Amigos, muchas gracias por vernos y escucharnos en Plano Informativo. Hoy quisiera compartir con ustedes la percepción de muchos de nuestros conciudadanos sobre la pérdida de un elemento vital para el sano desarrollo de la sociedad potosina. Me refiero a nuestra tranquilidad, que claramente va asociada al tema espinoso pero real de la seguridad personal, familiar y patrimonial. Si hacemos una retrospectiva a años pasados, pocos en realidad, era proverbial la tranquilidad que se respiraba en nuestras calles, colonias, plazas y jardines a todas horas del día. Aún en altas horas de la noche, saliendo del cine, de centros nocturnos o reuniones sociales, lo hacíamos confiados y seguros, como todos los que nos tocó vivir esa característica muy potosina de ciudad tranquila. No estoy diciendo que no estábamos expuestos a accidentes o que no hubiese ilícitos. Claro que los había robos, asaltos, incluso homicidios, como en toda ciudad los teníamos, pero en una medida reducida y controlada. Hoy el país entero ha cambiado dramáticamente en este aspecto. En algunos lugares incluso podemos hablar de una inseguridad de espanto. Nuestra ciudad y estado no son una isla. No tenemos tampoco un capelo que nos proteja de la realidad que penosamente vive gran parte del país. Afortunadamente no se ha llegado a esos niveles y esperamos que nunca, jamás, llegar a ello. Sin embargo, se sabe que en la zona huasteca del estado, el secuestro y la extorsión se han estado dando con alarmante frecuencia para desgracia de sus habitantes. Aquí en la capital la percepción social de inseguridad es clara. Se ve por todas partes. La mayoría de las casas de habitación, al igual que los negocios de todos los giros, grandes y pequeños, muestran todo un catálogo de rejas y casetas de acceso. Protecciones en puertas y ventanas, anuncios de alarmas, vecinos que cierran incluso calles, sistemas de seguridad de toda clase. Hoy pocas personas cuando tocan a la puerta de su casa abren tranquilamente sin cerciorarse primero de quién se trata. En sectores más pudientes de nuestra sociedad y con algunos funcionarios públicos se ven verdaderos escuadrones de seguridad a su servicio. En ocasiones cuando el ciudadano común se topa con este despliego de protección privada en la calle o a la entrada de los colegios o en clubes deportivos, en eventos sociales u oficiales, etcétera, se siente intimidado por su actitud y aún sólo por su presencia a la que no acabamos de acostumbrarnos. El concepto de privadas habitacionales ha tenido un éxito rotundo, no sólo en zonas residenciales sino también en casas de interés medio y económico, aún sabiendo los compradores que tendrán que pagar cuotas de mantenimiento onerosas que incluyen en ocasiones 24 horas del día de presencia de personal de seguridad. ¿Y todo esto por qué? Por la simple y sencilla razón de que la sociedad sabe que aquellas colonias y casas que carecen de estos sistemas de protección son obviamente más vulnerables. Hoy las noticias del tema en los medios y sobre todo se han encargado la experiencia vivida por muchos conciudadanos que han sufrido secuestro, extorsión telefónica, cobro de cuotas a ciertos giros para seguir funcionando, robo en sus casas, negocios o vehículos, asalto a mano armada en la calle, a la salida de un banco o de un supermercado, a sus esposas, a sus hijos, etcétera, se han encargado de alimentar con fundada razón la psicosis colectiva de la inseguridad. ¿Quién de nosotros no ha vivido o conoce a alguien cercano que no haya pasado por situaciones semejantes? Los delitos del fuero común han sentado sus reales desde hace ya tiempo y acosa día a día a la ciudadanía. Esto es inobjetable. Los delitos del fuero federal como el narcotráfico, posesión de armamento prohibido, trata y tráfico de personas y otros que generan una violencia feroz se oyen y se ven con más frecuencia. Mi percepción es que todavía afortunadamente no tenemos los altísimos grados de violencia e inseguridad de otras latitudes. Sin embargo, no podemos desconocer la realidad nacional que nos rodea y dormirnos en nuestros laureles. Para no lamentarnos en un futuro que ya se ve cercano de ser plaza disputada por bandas rivales de delincuencia organizada, con las consecuencias desastrosas que esto acarrearía a nuestra comunidad, es necesario que la sociedad tenga de las autoridades responsables, al igual que de los medios, información oportuna y veraz de lo que en realidad sucede. Esto serviría además para contrarrestar la dañina rumorología. Aunado a lo anterior y tal vez más importante, necesitamos urgentemente como sociedad una estrategia eficaz de prevención. Esta se dará cuando todos estemos alerta y trabajando organizadamente en ello. Todos, autoridades civiles y militares, medios de comunicación, académicos, expertos en la materia, la sociedad en general, todos colaborando en forma conjunta y decidida para tener los mecanismos necesarios que lo impidan y coadyuven además a cambiar la percepción social negativa de la inseguridad. Muchas gracias.